Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto confió en que por la vía del diálogo de buena fe y a través de él, Venezuela recupere muy pronto y a plenitud el orden democrático. Diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela acudieron a la Fiscalía General para presentar una demanda penal contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que avalaron un fallo con el que asumen las atribuciones del legislativo, dominado por la oposición. La representación comercial de la Casa Blanca elogió que México haya completado las regulaciones para implementar la reforma energética y que la reforma de telecomunicaciones haya permitido mayor competencia y precios más bajos. Los precriterios que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión reflejan el desempeño positivo de la economía pese al entorno externo adverso, aseguró el titular de la Dependencia Federal, José Antonio Mead. Después de casi dos años de trabajo para detectar supuestos actos delictivos y de corrupción, la FIFA concluyó con la investigación. La 33ª edición del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, así como conciertos, charlas y exposiciones, forman parte de las actividades culturales para este fin de semana en la capital del país. El actor estadounidense Tom Cruise, protagonista de la saga Misión Imposible y uno de los consentidos de Hollywood, presentará en México su nueva película, La Momia. Notimex, comunicación global.